Los diputados del departamento de Arauca se encuentran preocupados por las cartillas alusivas del ELN que llegaron a la Duma Departamental, solicitan a las autoridades que se investiguen estos hechos que intimida la dirigencia política. Lamentablemente pues el país está pasando por una coyuntura política, una coyuntura de seguridad muy difícil y pues nos vemos inmersos en este tema. Y el día de ayer pues nos radicaron un sobre cerrado con 11 cartillas alusivas a información o a contenido histórico del ELN. Entonces esto pues nos ha creado a nosotros mucha zozobra porque muchos de los que estamos aquí no tenemos un esquema de protección, trabajamos en las comunidades, estamos de la mano de las comunidades, de los presidentes de juntas, vamos hasta las veredas porque ese es nuestro trabajo, es un trabajo de campo más que un trabajo de oficina y pues nos llena de zozobra y de temor porque no se sabe que esté implícito en este mensaje que nos han dejado el día de ayer. El diputado del Partido Conservador, John Germán Martínez, dijo que se reunieron con los diputados y acordaron instaurar la respectiva denuncia. En lo que llegamos al acuerdo todos los diputados era que pues nos manifestáramos y que pusiéramos nuestras respectivas denuncias en los entes correspondientes porque esto se debe saber, es la vida de nosotros que está en juego, es la vida de los que nos rodean y pues la comunidad debe saberlo y debe enterarse qué es lo que está pasando en la Asamblea Apartamental, tanto como lo bueno como lo negativo. Con estas cartillas alusivas a la guerrilla del ELN, los 11 diputados se sienten intimidados por parte de este grupo al margen de la ley. Nos sentimos intimidados, esto es un mensaje que nos dejan y que nos dice que aquí hay presencia del ELN y de grupos al margen de la ley y que pues tan fácil como eso, nos dejaron un paquete con 11 cartillas qué podrá pasar más adelante. Lo único que nosotros le pedimos a estos grupos alzados en armas, estos grupos que convergen en el departamento de Arauca, es que nos dejen a nosotros, los actores políticos y a la comunidad, a la población civil, al margen del conflicto. Es lo único que queremos, nosotros creemos en la paz, pero una paz que sea demostrada, no una paz con actos ni de un lado ni del otro que atenten contra la comunidad. Para el dirigente político, por el momento, está el proceso de la instauración de la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Estamos tratando de poner las denuncias, lamentablemente en la Fiscalía no hay atención al público, debemos hacer una llamada o por correo electrónico, las instituciones pues están muy hermetizadas con respecto a lo del COVID-19, pero yo creo que esto debe abrir las puertas para que las comunidades hagan el acercamiento con las instituciones que son las que deben garantizar y salvaguardar la vida de los araucanos, la vida de los servidores públicos y de los políticos del departamento de Arauca. El sobre de Manila fue radicado en la Secretaría General de la Asamblea Departamental de Arauca con nombre y cédula del remitente.